No me importa tu estatura, escúchame bien mi amigo, porque la cosa conmigo hoy te va a salir bien dura. Tú sabes que en la cultura siempre he sido un campeón, y en esta improvisación, en media del soberano, hoy te bajo enmaricao, tu guille de brancón, hoy te bajo enmaricao, tu guille de brancón. Te voy a quitar el sueño, y aunque tú seas el más alto, yo soy el que más resalto, yo soy el peor puertorriqueño, que importa que seas pequeño, tú eres grande y bobolón, y si te pones bocón, aquí yo te guitaré en la nave del café, tu guille de brancón, en la nave del café, tu guille de brancón. Hay una verdad que choca, hay una verdad que choca, contigo esto es un robo, y si tú crees que soy bobo, no te metes el dedo en la boca, tú sabes que soy de roca, que estoy otra dimensión, y a continuar la función. Conmigo la prueba es dura, quiero ver cuánto te dura, tu guille de brancón, Quiero ver cuánto te dura, tu guille de brancón. De la baile de la, de la baile de la, esta noche me corono, esta noche me corono, Acepta todos los estilos, hay un pez de cobrerillo, y no conoce ni el tono. Ha lucido como un mono, hoy aquí es un polio pleno, como yo canto ligero, en la tienda maricao, mi suerte con el primero, en la tienda maricao, mi suerte con el primero, esto es lo primero. Chau, chau.